Mi gente, lo hemos perdido todo, y no es Clipberry. La pesta humedad que hay aquí adentro es que tiene. Todos los muebles, pues ahí, donde les da el sol. Agu, ¿por dónde te ha llegado el agua, tú? Sentada. Había que verla cuando la trajeron para aquí. Aquí no ha venido nadie del gobierno, ni nadie del pueblo popular, ni del partido, ni nada. No les importa. Y mira por dónde da el agua, ¿sabes? Por aquí, como nunca. Como nunca, como nunca. Ok, yo voy a explicar bien cómo ocurrieron los hechos cronológicamente, porque sí, señores, es una cosa tras otra, una cosa tras otra, y que ya estoy saturada, cansada de la mierda esta de país, bueno, este de país, y todo lo que ocurre, todas las desgracias, una tras otra, pero bueno, les voy a explicar. Digamos que toda esta historia que les voy a contar se va a basar en tres puntos esenciales. El primero es que ocurren las manifestaciones estas del 18 de marzo, luego operan a mi madre, y luego ocurre la inundación. Son estas tres cosas así que ocurren así, una tras otra, y bueno, que con eso les voy a dar explicación al por qué muchas cosas. Algunos o muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, pero el 18 de marzo empezaron en el oriente del país, porque aquí a La Habana nunca llegó. Se especuló más o menos, pero todo fue mentira, aquí a La Habana nunca llegó. Pero bueno, en el oriente del país muchísimas personas salieron a la calle a seguir libertad, agua, comida, luz, de todo, porque si en La Habana se está pasando trabajo, imagínense en las provincias, yo siempre lo repito en todos los videos, y ya la gente está cansada, porque es que, ¿hasta cuándo? Entonces la gente empezaron a salir a la calle y se regaron un montón de videos de las manifestaciones, a pesar de que aquí, al momento, cortaron la electricidad, iba a decir, no, no, ya, estoy traumatizada. Cortaron la conexión, ustedes saben para qué, para que nadie se entere de nada, pero bueno, eso ya es inevitable. En fin, todo esto pasó el día 18. A mí lo único que me dio tiempo a subir al respecto fue una publicación en YouTube, hablándoles de lo que estaba pasando, diciéndoles, la gente ha salido a la calle, bla, 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 todo eso. Yo realmente ya no tenía mucha cabeza para estar pendiente de todo este, de todo el tema este de las protestas, además. Una, porque no tenía conexión, y dos, porque el día 19, o sea, el otro día, finalmente, después de, yo creo que casi un año de espera, a mi madre la operan de la vesícula. Porque, si ustedes me siguen de hace tiempo, me imagino que ya sabrán que mi madre tenía cálculos en la vesícula, hacía mucho tiempo ya que estaba, que no podía comer absolutamente nada con grasa, por eso ha perdido tanto peso. Estaba pasando mucho trabajo para la alimentación, porque aquí en Cuba es muy difícil hacer cualquier tipo de dieta. Si es difícil comer, imagínense, hacer dieta. En fin, que logramos ya operarla. Y pues, obviamente, en todo el transcurso de las protestas y tal, que yo sé que muchos de ustedes a lo mejor estaban esperando que yo, no sé, dijera más cosas o los informara más, porque sé que muchos de ustedes me dijeron, infórmanos de lo que está pasando, bla, bla, bla. Señores, perdónenme, pero yo solamente tenía cabezas para mi madre, para la salud de mi madre. Yo el día 19 estaba en un hospital con mi mamá, esperando que saliera de la operación. Y gracias a Dios, si se lo están preguntando, porque obviamente se lo deben estar preguntando, mi madre salió súper bien de la operación. De hecho, el mismo día que la operaron, ella estaba que parecía que ni la habían operado. O sea, yo estoy súper feliz con eso, pero bueno. Mi madre, recién operada, pues nada, vamos para la casa. Yo me paso unos días allá con ella, ¿por qué? Pues obviamente está recién operada y mi madre está a cargo de mi abuela, de noventa y tantos años, 93 creo. Pues que ella ni sé, porque mi abuela está tan viejita ella que ni sé, pero bueno, ustedes la han visto en los videos, mi abuela, y obviamente como ella no puede hacer peso, está recién operada. Y para allá, mi hermano y yo la estábamos ayudando en toda su recuperación y a cuidar a mi abuela. Yo no recuerdo exactamente cuántos días después de la operación pasaron para lo de la inundación, pero sé que fue menos de una semana. Ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, en menos de una semana, obviamente mi madre todavía, con los puntos ahí recién operada y tal, yo como ya estaba más recuperada y yo tenía cosas que hacer aquí en mi casa, pues vine para mi casa. Ya se sabía que venía como una tormenta, una cosa así de lluvias, pero a ver, un montón de veces han anunciado tormentas y tal, y llueve, pero no pasa nada grave así del otro mundo. Nunca pensé yo, familia ni nadie, de qué iba a hacer una cosa tan grave. Entonces, bueno, yo vine para mi casa y justamente al otro día ocurrió la desgracia. Señores, estoy haciendo este video, yo no sé, para desahogarme, para desestresarme, para liberar tensión, porque es que ahora mismo, yo no sé qué hacer. Como que estoy impotente, ¿sabes? Como que sé que no hay nada que yo pueda hacer desde aquí, pero bueno, resulta que básicamente lleva más de cinco horas lloviendo sin parar y como resultado, a mi madre se le ha inundado toda la casa, a punto en que tuvieron que llamar a los bomberos. O sea, estamos hablando de cualquier inundación y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Obviamente, al día siguiente, lo primero que yo hice cuando abrí los ojos fue prepararme para ir a mi casa, para ir a ayudar a mi madre, para ver cómo había quedado todo. Pero déjenme decirles que no pude salir de mi casa como hasta la una de la tarde, por ahí, si mal no recuerdo, porque es que no paraba de llover. Y de hecho, tuve que salir en chancleta, tuve que irme para mi casa en chancleta, porque ustedes saben que aquí en Cuba las calles están llenas de baches, todo estaba lleno de agua, era una locura. De hecho, aquí donde yo vivo, hay una parte que se inundó porque como que hace una bajada y todo se llenó de agua y tú veías para allá atrás y aquello parecía un río. Entonces yo veía eso y yo decía, Dios mío, si eso es aquí, ¿cómo estará mi barrio? ¿Cómo estará mi casa? Que de hecho, en el camino a mi casa, cuando llegamos a, bueno, ya llegando a la Virgen del Camino y en toda esa parte que es Luya, ¿no? Todavía a esa hora aquella calle estaba que parecía un río, señores. De hecho, después estoy dejando unos clips por aquí, pero bueno, se puede ver como en el carro donde yo iba, un poco se ahoga. De hecho, pasó un carro y casi que le llegaba el agua a la mitad, se veía a todas las personas con los muebles fuera y todas las cosas que se les había mojado y yo solamente pensaba, Dios mío, ¿cómo estará mi casa? Estresante. Y pues nada, llego a mi casa y déjenme decirles que eso a mí como que me revivió unos traumas que yo tengo de la adolescencia. Esto no es la primera vez que ocurre, o sea, yo vivo en esa casa como mi mamá vivía, ¿no? Porque hace dos años que vivo sola. Pero bueno, yo toda mi adolescencia la pasé ahí con mi mamá. Vivíamos ahí yo solita, luego miro a mi abuela también y no les puedo explicar la cantidad de veces que mi madre y yo tuvimos que pasar por inundaciones, pero déjenme decirles que como esta, la única que se le asemeja fue la primera y porque no estábamos preparadas y esta pasó, esta se pasó. Una cosa es que te lo digan por teléfono y otra muy distinta es tú llegar y ver tu casa completamente al revés con todo mojado, pero cuando les digo todo es todo, absolutamente todo. Bueno, yo les voy a dejar aquí todos los clips, todo lo que grabé porque una imagen vale más que mil palabras. Ten cuidado. Ay, qué best. Miren, todo esto, todo, todo, todo se mojó. Las butacas se mojaron. Todo se mojó. Todo se mojó. Déjenme encenderlo. Miren. Ahí se ve la marca hasta donde llevo el agua. Miren esto. Está casi llevándola. O sea, firmame ahí para que vean la gente hasta donde llevo el agua. No, te voy a dejártelo también. Fíjate lo bueno. Para que vean ahí. ¿Se ve? Sí, sí. Mira hasta donde llevo el agua. Y se ha picado hasta aquí porque mira, aquí también hay como... Hasta aquí no va a ver. Miren todo esto. Todo, todo, todo. La cocina se mojó. La lavadora vieja se mojó. El refrigerador se mojó también. O sea, igual nadó. Miren la marca ahí del agua. Mírala ahí. Hasta ahí llegó. Los colchones todos están empapados. O sea, empapado. Esta lavadora se compró hace días. Y ya se rompió. O sea, nadó. Ella nadó. Ahora mismo, la pesta humedad que hay aquí adentro es terrible. O sea, terrible. Toda la noche mi hermana estuvo, me cuenta, limpiando toda la casa porque aparte de todo lo que ustedes están viendo ahora mismo que está mojado, toda la casa estaba llena de tierra. Y más que las calles, aquí no son calles, son terraplenes. Porque aquí ni asfalto hay prácticamente. A mi abuela tuvimos que llevarla para esa casa con los bomberos porque aquí estaba sentada aquí en su sillón. Bueno, no sé a dónde está el sillón de ella, pero imagínense que estaba sentada aquí y mira por dónde da el agua. A ver, por aquí. Ya le estaba dando el agua como por esta parte. Y entonces, se iba a enfermar. Aparte, pobrecita. Eso tiene firulay. Ay, firulay. Pero no ha venido gente a este gobierno ni al popular ni nadie. Poner los paques de dinero y se llevaron a mi mamá. Porque si no llamamos nosotros a los bomberos, por gusto, aquí no ha venido nadie del gobierno ni nadie del popular ni del partido ni nada. No les importa. Y aquí, este parque entra o nadó en agua y por gusto, por gusto, somos damnificados de la tormenta esa que hubo ayer porque nos tienen que tener en cuenta porque mis muebles se me... la comida que tenía, toda se mojó. Todo. Tú no vayas que se me metió el agua dentro del refrigerador. Cuando yo abrí el refrigerador, cuando yo abrí el refrigerador, la parte de abajo del refrigerador sin la gaveta ahí en el fango. El free-seg no sé si funcionará. No me parece. No sé si funcionará porque él nadó. Las dos ojalitas nadaron. Nadando por toda la casa. Las lavadoras nadando por la casa. Besitos, mamá. ¿Qué? Lava todo así para adelante, ¿no? Sí, papá. Escapimos. Escapimos. Todos los muebles. Pues ahí, donde les da el sol para que se seque y allá arriba, ¿no? No, allá arriba. Yo les voy a señalar en el video, pero bueno, allá arriba están los cojines también de aquí. ¿Au, por dónde te llegaba el agua, sentada? Había que verla cuando la trajeron para acá. Aquí en el humbelo, ¿no? ¿Por ahí, por las tetas? Por las tetas, el agua. La mesita la pasó. Bueno, pasó. Las tomas del arbusto, eso lo pasó. Y la trajeron, estuvimos sentada. Este video lo grabó uno de mis vecinos que estudió conmigo en la escuela y se los muestro para que vean la magnitud que tuvo toda esta inundación y además para que escuchen las opiniones y los relatos de mis vecinos, no solo de todas las cosas que perdieron, sino también de varias negligencias que se llevaron a cabo por parte del gobierno ante esta situación porque prácticamente es como si nosotros no existiéramos. Básicamente, el reparto de Vía Blanca no existe en el mapa de Cuba. Entonces, ¿y sola? ¿Cómo te ve el río? Mira, niña. Hasta la cintura, casi. ¿No? Y sola. Se me mueran los colchones de huevo y salas, la comida se me echó a perder, el poco arroz que me quedaba, el azúcar poquita que me quedaba, todo se me echó a perder, todo. No. ¿Por qué usted no se...? Le voy a hacer una pregunta, ¿por qué no se evacuaron? Porque aquí nadie vive. ¿Por qué usted va a perder? ¿Por qué usted va a perder? No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí no viene nadie. No, no, no. No, no, no. Pero pide eso. No, no. Exactamente. No, no. Yo me llamo, soy él. Bueno, imagínate. Aquí nada más, la primera que llega es usted. Pero aparte, hay una cosa, como está esta situación hoy en día, tú te vas a evacuar y vas a dar lo poquito que tú tienes que te hecha, ¿verte? No, no, no. No, no, no. La vida, no. La vida, vamos a ver cómo la logramos que no se joda. Pero hay que también reservar las cosas. Porque no te van a dar nada. Fíjate eso, que mi colchón se mojó y no me van a dar nada. En mis 62 años, te lo digo, que no me van a dar nada. Disculpame que sea tan realista. Eso no está diciendo eso fue cuestión de 10 minutos, 10, 15 minutos. Eso fue de momento. Eso fue cuestión de segundos. Había una compuerta en la presa y lo que metieron para abajo fue candela. Sí, sí, no es mentira. Te lo estoy diciendo para que lo diga. ¿Qué pasa es eso? ¿Qué pasa que ellos se demoren en abrir? Porque si viene más tiempo y lo abres con tiempo, no pasa esto. Pero ellos hicieron lo que siempre hacen. Abrir cuando está allá no pueden más y ya viene todo el agua de no sé dónde, todo el agua es por ahí y si tú es aquí. Sí, ahí se va a estar arriba. Sí, ahí se va a estar arriba. ¿Aquello ha habido otra vez en tres días que no ha pasado esto? No, ¿qué hay que abrir? La abrieron, la abrieron. Es porque ellos abrieron ahí y abrieron. Fue muy rápido, fue muy rápido. Abrieron. Fue muy rápido. Abrieron, abrieron. ¿Qué pasa es esto? Y la corriente puesta. Y la corriente puesta. Yo le puse uno que me tocó. Mira. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Yo estaba moviendo la marca ahorita. Sí, ahí se ve. ¿Qué está? Todo esto que ocurrió, a mí me queda más que claro que simplemente es una catástrofe ambiental. Es una cosa que no se puede controlar al 100%. Bueno, no se puede controlar de ninguna manera. No es como que tú digas, bueno, yo no quiero que se inunden las calles, no se va a inundar nadie, no se va a inundar nadie, no es así. Pero ante estas situaciones hay ciertas medidas que se pueden tomar antes, durante y después que no se hicieron. Es que no se hicieron. Y no es que no se hicieron ahora, es que no se hacen nunca. Esto es una cosa que es como, digamos que ya la gota que colmó, que derramó el vaso. Que esto ha pasado siempre, es una inundación tras otra y siempre nos han dejado de lado. Es como que chuchú. Nosotros en Guanabacoa, nosotros somos como el barrio fantasma, el barrio que no existe. Nadie nos conoce, nadie sabe que nosotros existimos, en fin. Esta es una tormenta que se sabía que venía, que sí. Nadie pensó que fuera a ser tan grave, pero digo yo que para algo están las personas que trabajan en el Instituto Meteorológico y toda esa historia. Yo no sé en otros barrios, otros barrios que se sabe que se inunda, como el Vedado, en La Habana, por las penetraciones del mar, no sé. Pero en el mío, ni fueron a evacuar a las personas, sobre todo los que viven cerca, pegadito ahí al río, que eso sí, si en mi casa el agua llegaba por los muslos, por encima de las rodillas, esa gente tenía el agua por el pecho. Nunca fueron a dragar el río, o se dice así, dragar. Bueno, en otras ocasiones, dos o tres veces, porque tampoco es una cosa así que, pero bueno, en otras ocasiones han ido con grúas y como que han escarbado el río y le han sacado tierra, basura y todo, como para hacerlo más profundo, para que tengan más capacidad, porque saben que ese barrio se inunda. Eso nunca lo fueron a hacer. Nunca fueron a estupir las fosas, que en otras ocasiones, algunas veces, vuelvo y repito, no es siempre, pero en otras ocasiones han ido, han ahí, no sé cómo se llama eso, pero como que han más o menos estupido las alcantarillas, las fosas ahí como que, como para que todo otro funcione bien y todo el agua fluya y todo se vaya por ahí. Obviamente, cuando empezó a llover y llover y llover y llover y estuvo tantas horas lloviendo, todo el mundo se inundó. La otra cosa que a mí me indigna, me hierve la sangre, de hecho, son dos cosas y son las que más me, 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 vaya, me sacaron de mis cabales. Durante la inundación, y vuelvo y repito, esto no es la primera vez que pasa, de hecho, esto pasa prácticamente siempre. Durante la inundación, todas las personas de mi barrio constantemente estuvieron llamando a la empresa eléctrica para que quitaran la luz, para que cortaran la electricidad, porque el agua en todas las casas estaba llegando a los tomacorrientes, los tomas, los enchufes, yo no sé cómo ustedes les digan en sus países, ay, perdón, es que no respiro, yo no sé cómo ustedes les digan en sus países, pero donde se conectan las cosas, ahí estaba llegando el agua. Obviamente, si el agua entra ahí, todo el mundo se muere electrocutado y nadie quiere eso. El tema es que aquí, cuando no llegan, se pasan. Al final, ¿qué hemos tenido que hacer? No sé si haya sido mi madre exactamente, pero en otras ocasiones que hemos estado viendo mi madre y yo solas, mi madre ha tenido que salir en plena inundación con en plena lluvia, que le puede caer un rayo, se puede ahogar, se puede pasar cualquier cosa, porque tiene que salir de la casa a bajar el catado de la casa, no sé cómo ustedes les digan eso en sus países, es como el interruptor de la electricidad de toda la casa, lo tiene que bajar, porque yo no sé en sus países, pero aquí en Cuba, en prácticamente todos los hogares, eso está fuera de la casa. Y hasta ahora siempre ha sido igual, siempre hemos tenido que salir en plena lluvia, en plena inundación, a bajar ese catado, porque si no, es que nos morimos. Y fíjense hasta dónde llega el mal funcionamiento del sistema en este país, que ustedes saben a qué hora y cuándo fue que se vino a ir la luz. La luz se fue al otro día de la inundación, cuando ya mi familia y yo habíamos terminado de limpiar la casa de mi madre, por la noche se vino la luz, que de hecho yo grabé este clip que van a ver ahora. Bueno señores, ahora son como las once y pico de la noche, ¿no? Once y cuarto. Once y cuarto. Ahora fue que terminamos de limpiar la casa de mi mamá y da la casualidad que justo ahora se fue la luz. Después que pasó todo lo de la inundación, durante la inundación nunca la quitaron, te podías morir electrocutado, no pasaba nada. No pasaba nada. Ahora, ahora ya se va. ¿Qué es para el video? Que larta. Mi sobrino está emocionado, pero bueno. Ahora, que no está ni lloviendo, ya se fue la luz. Y probablemente tú ya me te vayas a caer una rotura. Sí, la rotura me hace una vuelta. La rotura que tienen ellos en una parte trasera. Pero bueno, nada. Ahora nos vamos a bañar y tenemos que dormir. Y ya. Mañana verán. Aquí es la vida. La otra cosa que a mí me hirvió la sangre y que de verdad es otra de las negligencias que he oído es que ¿en qué país estamos viviendo? Durante la inundación nunca fue absolutamente nadie a supervisar si alguien necesitaba ayuda, si alguien había tenido algún accidente, si yo no sé, si alguien necesitaba ser rescatado, nada. En mi casa fueron los bomberos, o sea, a mi casa fueron los bomberos porque los llamaron, porque mi abuela, que no camina, bueno, camina muy poquito, prácticamente no camina, sentada, ya tenía el agua por aquí, por el pecho. Y si seguíamos esperando, mi abuela sin hogar, porque mi abuela no puede estar de pie. Las únicas personas que visitaron mi barrio fueron estas trabajadoras sociales que fueron al día siguiente de todo lo ocurrido y estaban como chequeando y apuntando todas las pérdidas que habíamos tenido todos los que vivimos en el barrio. Se supone que para ayudarnos, o por lo menos a dos o tres personas del barrio, ayuda que hasta el momento no ha ocurrido. Y yo, honestamente, no creo que pase. Para mí, estas son personas que simplemente las obligaron a ir ahí a mi barrio a llenar un papel y listo, como se hace en todo aquí en Cuba. Los equipos no nos conectan, va a venir un grupo técnico dentro de cinco días, para despertarlo, a ver si tienen algún fuego, si no tienen fuego, si tienen arreglo, si no tienen arreglo, las medidas que van a tomar en el salón nosotros, claro. Por tanto, yo voy a ponerse el speeder que no conecten nada, a ver, oigo, a ver. Y es un solo colchón. En esa casa. Mira, aquella. Aquí tienen que sacar esto. Sí, sí, ahora estamos justo arriba. Cada vez que ocurre cualquier estupidez, cada vez que alguien sale a la calle a decir lo que ellos no quieren que uno diga, cada vez que hay una protesta, o yo no sé, o cualquier anormalidad, yo no les puedo explicar la cantidad de policías y militares que ellos movilizan, pero es una cosa de camiones, yo los he visto delante de mí, eso nadie me lo ha contado, yo he visto como llegan los camiones y se bajan que parecen moscas o hormigas en una cocina, regándose por todas las calles, a esa hora poniéndole multa, al que vende maní, al que vende coquito, al que vende todo, al que se parqueó, uno no tiene que estar parqueado, todo. Se pasan el día comiendo mierda. Ustedes me perdonan la alteración que tengo yo ahora mismo, pero es que es una realidad. Se pasan el día comiendo mierda, prestando la atención, gastando energía en cosas que no son tan importantes. Si los movilizan, para cualquier estupidez que a ellos se les ocurra, y les estoy hablando de movilización, o sea, en masa, ¿por qué no los movilizan en momentos como estos de catástrofe? Bueno, específicamente en esta tormenta que pasó, que los bomberos estaban desbordados, los bomberos ya no daban abasto, supuestamente, vamos a pensar que sí, ¿por qué no los movilizan? Señores, hay personas que viven solas, y son personas mayores y no tienen fuerza para nada, ¿y quién los ayuda? Porque en ese momento, déjenme decirles, el cubano es solidario, pero es que tú tienes que salvar primero lo tuyo para después ayudar a los demás, y en lo que tú estás salvando lo tuyo, esa persona que está sola, ¿a quién le ayuda? Absolutamente nadie. Es que la realidad es que no les importa el bienestar de su pueblo, no les importa prevenir las desgracias, no les importa nada, no les importa ayudarnos, nos tienen aquí tirados como perros, es que yo creo que hasta los perros los tratan mejor, yo no sé, nos tienen como si fuéramos insectos, una plaga que se tiene que exterminar, yo no sé, es que nos tienen abandonados, no nos escuchan, no nada, les da lo mismo si nos morimos, si no nos morimos, si nos ahogamos, les da igual, les da igual, y yo estoy ya saturada, porque señores, todo lo que se compró en mi casa cuesta dinero, no estamos hablando de dos pesos, estamos hablando de que se echó a perder el refrigerador, el freezer, la lavadora nueva que le habían comprado a mi madre, los muebles, las camas, ahora mismo no tienen ni un colchón donde dormir, estamos hablando de dinero que se logró con tiempo, con sudor, con trabajo, no solo de nosotros los que vivimos aquí, sino de mi familia que vive en el exterior, que también, no es millonaria, sí, porque la gente se piensa y dirá, ay, ya tiene familia en el exterior, ya, no pasa nada, señores, mi familia no es millonaria, y 100 dólares, son 100 dólares aquí, allá, en la conchinchina, en todos lados, y esto no es la primera vez que ocurre, ya en mi casa esto pasó en otra ocasión, igual tuvimos que comprarlo todo, luego robaron, nunca cogieron a nadie, igual tuvieron que comprarlo todo, y ahora viene esta inundación, que obviamente es inevitable que llueva, pero se podían haber tomado ciertas medidas para que la cosa no llegara, no tuviera la gravedad que tuvo, pero a ellos no les importa, estoy cansada de que todas estas cosas pasen y ya está, aquí en Cuba no hay indemnizaciones de ningún tipo, aquí en Cuba no te dan comida porque se te echó a perder la tuya, es por gusto, a mi casa nadie ha ido a llevar nada, lo que se jodió, jodido está, búsquense la vida. En fin, señores, que yo necesito que ustedes me ayuden, yo necesito que este video llegue a muchísimas personas, yo necesito que este video tenga bastantes vistas, que mientras más vistas tenga el video, obviamente más anuncios ustedes ven, o sea, más anuncios les salen los videos, y más dinero yo logro recaudar con este video, y obviamente más rápido puedo ayudar a mi madre a reponer todas las cosas que se echaron a perder dentro de la casa, yo no les voy a pedir dinero ni nada de eso, ustedes saben que a mí eso no me gusta, simplemente compartan este video, den like, comentenlo, y es lo único que les puedo pedir, que este video tenga bastantes vistas, no solo este, los demás videos que yo he hecho, mi canal, todo, para ver si yo puedo ayudar también a reponer todo lo que se echó a perder, les mando un beso muy grande, ya saben, si les gusta el video, que se los acabo de decir, compartan, denle like, suscríbanse para que no se pierdan ningún video futuro, y pues nada, les mando un beso muy grande, y nos vemos en un próximo video, espero yo, con mucha más alegría, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!